La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. Muy buenas noches Elena Trujillo, buenas noches Clemence Lonis, bienvenida a la sexualidad femenina. Qué bien, qué bien, qué bien, una vez más hablando de sexo. No, hoy no vamos a hacer eso. Vamos a seguir hablando un poco porque hemos visto el goce, la envidia en la mujer, hemos visto un poco las cosas buenas, las cosas malas, vamos mezclándolas un poco. Y la inquietud frente a la sexualidad, es una cosa muy inquietante. Lo dice por el ruido de los muelles. ¿Qué muelles? Ah, los muelles de la cama, dice eso. Claro, hay una inquietud porque si no, no sería divertido el sexo. El sexo es divertido por ese hecho de que sale de lo cotidiano, de que no se puede repetir de la misma manera, de que hay movimiento, de que hay encuentros, de que si hay más, es más divertido aún. ¿Más qué? Más personas intervidentes y más deseos y más movimiento. Es decir, que conforme folles más o hagas más el amor, más ganas tienes de más. Sí, sí, pero eso es como con la comida y con muchas cosas. Más se practica, más se desea. Bueno, por eso hay algunos hombres que dejan insatisfechos a sus mujeres. ¿Para? Para que no deseen, para mantenerlas a buena distancia. Porque hay una fantasía masculina que, como él le atribuye a ella una capacidad de goce inimaginable, pues él siente que si hace gozar a su mujer, luego cuando él no esté delante, ella va a querer gozar con otras personas, con otros hombres. Es decir, que sus celos, los celos de algunos hombres hacia sus mujeres, le lleven a no hacerlas gozar, a mantenerlas de alguna manera insatisfechas en esa sexualidad. Hay muchísimas mujeres que nos dicen, yo nunca he tenido un orgasmo. Yo siempre me he entregado a mi pareja, pues un poco por la obligación conyugal, pero no con ese deseo, porque él no ha sabido satisfacerme, no ha sabido darme lo que a mí me gusta. Entonces no ha habido esa complicidad, pues en muchos casos es por ese orden de los celos, del temor a que cuando yo no veo, ¿qué puede hacer la otra persona? Bueno, pero se puede hacer la lectura de otro lado, porque dejar a una mujer insatisfecha sería, entonces va a ir a buscar otro que para buscar la satisfacción. Bueno, pero hay muchas mujeres que no saben qué satisfacción es. Hay muchas mujeres que no han gozado nunca. Bueno, y para no dejar de hablar un poco de todas las dificultades y de la represión de la mujer, la mujer que se entrega al sexo, entonces ¿tendrá éxito en la vida? Hombre, ¿qué tiene que ver el sexo con la vida? ¿Cómo que qué tiene que ver? Es decir, primero, una mujer que le guste el sexo, que se deje llevar por el sexo, no quiere decir que sea una ninfómana, como muchos se equivocan o nos insultan con esos términos, porque parece que una mujer deseante es capaz de cualquier cosa, y no es así, porque una cosa es el sexo y otra cosa son el resto de tus relaciones. Entonces, hay como dos cosas. Por un lado, la atribución que ella misma se puede hacer, de que le interesa mucho el sexo y va a haber un desenfreno sexual y va a poder ser capaz de cualquier cosa, que ella fantasía también en ese orden, que a veces piensa que es mejor privarse de ese caramelo para no tener tentación de caer en esa adicción al dulce. Y, por otro lado, el partener sexual pues también tiene cierta atribución. ¿A qué será capaz de hacer esta mujer? ¿Lo abandonaría todo por el sexo? Estaría todo el día teniendo relaciones. Es como una fantasía inusitada y exagerada. No, pero yo digo que una mujer que pueda no padecer una represión sexual así fuerte como suele haber en la sociedad actual, en las que pueden llegar a vivir una sexualidad bastante libre, entonces, en su vida es social, en su vida profesional. Eso es una joya. Es decir, una mujer que pueda gozar de la sexualidad no va a ser solo de lo genital. Si estamos diciendo que la genitalidad es un esquema, un ejemplo de lo que va a ser luego todo el despliegue de la sexualidad humana, hombre o mujer. Es decir, la palabra, las relaciones en los negocios, las relaciones con otras personas, que si uno es reprimido en la sexualidad también va a ser reprimido en las relaciones, porque las relaciones son sexuales. En todas las relaciones se generan afecto, se genera atracción. Por tanto, esa mujer que describías antes, esa mujer que de alguna manera se permite ese encuentro con su goce, es una mujer que puede hablar, que no teme a las palabras, dentro de que es un ideal eso, pero es una mujer que también en lo social va a estar más abierta. Es decir, va a tener menos pavor. Claro, que va a poder estar también frente a los hombres, ¿no? Claro. Porque muchas veces la mujer tiene dificultad en lo profesional a relacionarse con los hombres por esa cosa sexual que hay entre ellos. Claro, como hay represión de sus deseos sexuales, ella, cada vez que se encuentra con un hombre, despliega de forma histérica también su sexualidad. Es decir, siento que siempre hay un juego de seducción. Me olvido de los negocios, me olvido de los vínculos sociales y vuelvo a caer en la sexualidad donde entro al trapo de la seducción o huyo de eso, interrumpiéndome los negocios. Entonces, es muy interesante lo que tú planteas, porque una persona con un grado de salud psíquica, mental, social, sexual, pues evidentemente va a saber distinguir cuando se trata de seducción, cuando se trata de negocio, porque no puedes estar siempre siendo hombre y mujer. A veces sois compañeros de trabajo, a veces sois cliente y vendedora. Claro, que el sexo no está todo el tiempo jugado en ese orden de seducirse y de acostarse, pero las personas que piensan que todas las relaciones es eso, pues es por su represión. Como tienes reprimido tus deseos, lo envades todo, ¿no? Es como la caca, lo manchas todo de caca porque algo te pasa con el goce con la caca. Claro, porque somos seres divididos y somos seres diferentes en cada situación. En cada situación tenemos que poder ser diferentes, ¿no? En el negocio, en la pareja, en la familia, digo, todos los tipos de relaciones con los amigos, con los diferentes amigos, con las diferentes actividades que podemos hacer a lo largo del día. Entonces, claro, poder estar de manera apropiada para cada encuentro, no mezclar las cosas. Bueno, a veces es un psicoanalista o es un libro o es un poeta el que te descubre algo. Es decir, te descubre y te dice, mira, yo puedo ver en ti eso que tú no ves. Tienes una pareja, descubres un hombre o descubres una mujer que no te quiere someter, que te deja conversar, que atiende tus deseos sin asustarse, sin querer poseerte, y ese te permite algo diferente al que no te permite los demás. Entonces, aunque tú eres una reprimida, de alguna manera te invita a otra posibilidad. También ahí uno puede desplegarse de forma diferente. No todo el mundo se anima, porque el miedo está, pero también hay aperturas en la vida. Por eso la importancia de las relaciones, la importancia del psicoanálisis, la importancia de la escritura, de la lectura, porque a veces te entran como una bofetada o como una luz, como un aire fresco que te viene a plantear lo que haces y te viene a decir, oye, mira, también es posible esto. Este mismo programa pretendemos que sea un espacio no para decirle a la gente lo mal que lo hace o la sexualidad que tiene, no, para decirle, además de lo que ustedes hacen, pueden disfrutar de más variedad, de más sabor. Déjense explorar de lo que son capaces. Hay distintas herramientas, nosotros se los podemos acercar a esas herramientas. Por eso recordamos nuestra dirección de mail, si nos quieren escribir, es lasexualidadfemenina.gmail.com El amor existe y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436 Llámanos. Hay un libro, un libro que creo que es una mujer libre, ¿no? Es un libro de un escritor francés que se llama Una mujer libre que vive un amor con un hombre y está súper feliz con ese amor hasta que él le propone el matrimonio. y ahí ella se escapa. Ahí ella se escapa. Dice que no y se va. Es que hay como un drama que pasa en muchas relaciones sentimentales, en esos noviazgos, y los podemos denominar así, como una generalidad, aunque cada relación es diferente. Pero hay relaciones entre hombres y mujeres, entre personas, donde de alguna manera se viven con placer, con goce, siempre y cuando sean ilícitas. Es decir, que no se plantee que se le presente a la familia, que no se plantee las obligaciones típicas de un vínculo determinado, sino que se quedan porque les apetece quedar, hacen el amor porque les apetece hacer el amor. Pero que muchas veces cuando se encaminan a esa oficialidad, pues ahí se acaba esa chispa, ese deseo, porque hay en ellas algo que, por esa represión de la sexualidad también, las hace someterse a lo familiar, a ese lugar ya que definen para ti en el punto de vista familiar y sexual, de objeto, que hemos dicho algunas veces, donde a ella pues le va a costar separarse como sujeto, porque a veces es como una rebeldía la que plantea la mujer. Oye, que yo quiero hacer lo que quiero, que quiero que... Y la tachan de rebelde, la tachan de puta, la tachan... Claro, o eres fuerte y esas críticas, esas opiniones que uno mismo puede hacerse a sí mismo o te puedan hacer otros, no las escuchas y sigues adelante con tu amor, con tu deseo, con los deseos de conocer o cualquier crítica o cualquier crítica te actúa como obstáculo. Llegas a volver a esa idea de matrimonio, de hacer la vida que otros has hecho y ahí se acaba la sobredeterminación de lo social, ¿no? Que es decir que lo que se esperaba de ti o lo que se espera de ti es que a la mujer es que se case, tenga hijos y trabaje para la especie, porque es lo que hace la mujer desde hace 5.000 años o 50.000 años que la mujer está trabajando para la especie en exclusividad. Por suerte hemos llegado al siglo XXI donde parece que ya tenemos hasta un programa de radio que se llama La sexualidad femenina. Es decir que estamos hablando de ella, cada vez se habla más de ella para intentar ver quién es, ¿no? Porque la desconocemos. Incluso, ahora que dices eso, también planteo que la sexualidad también es hablar de trabajo. Porque claro, ¿cómo vamos a decir mujer del siglo XXI y sexualidad del siglo XXI si la pensamos en la cama? Si la pensamos deseando y garchando todo el tiempo? No. La sexualidad de la mujer la que le va a liberar va a ser ese camino del trabajo, ese camino donde ella ocupe un lugar en lo social, no en lo familiar. Porque si no, no puede alcanzar una libertad sexual. Claro, si no, no va a obtener palabra. La palabra tiene que ir sustentada con actos, con escritura, con una economía, una economía. Tiene que producir una economía porque si no es muy difícil tener libertad sexual. El otro día, fíjate que lo del dinero, cuando se habla de la mujer, muchos niegan, no, no hace falta el dinero, no, no, hay como obstáculos a la hora de reconocer que vivimos en un mundo donde el dinero tiene mucha importancia y es el que permite también que ciertos proyectos se materialicen. Porque además, si no, ¿con qué dinero vivimos? Es que es posible vivir sin dinero. A ver, planteelo. O es que usted vive con el dinero de su papá o de su marido y por eso usted no quiere hablar del dinero, porque es el dinero de otros. No, planteemos que sin dinero no es posible pagar este micrófono, pagar esta casa, pagar tus gustos, pagar tu psicoanálisis. Entonces, tenemos que plantearnos de dónde vamos a sacar el dinero para hacer las cosas que queremos hacer, que nos van a transformar, que nos van a dar ese pensamiento. Para poder hablar, para poder hablar, porque incluso las conversaciones están determinadas. Si yo vivo con el dinero de mi marido, es mi marido quien decide lo que yo voy a decir, incluso mi discurso. Aunque tu marido no te lo diga. Hay una sobredeterminación inconsciente y económica que dice quién es el amo y quién es el esclavo. Porque hay un problema en el amor también y es que muchísimas de las personas viven en esa situación donde hay un discurso imperante y hay un discurso sometido. Hay una persona que vive y plantea las cosas y otra persona sometida a eso. Y eso todavía no es amor. Eso todavía no es jugarse a tener dos vidas y ver cómo esas dos vidas se complementan o se piensan. Hay uno que vive y otro que casi no existe. ¿Qué es lo que le ha pasado a la mujer? Desgraciadamente en la historia que muchas para poder existir han hecho de todo porque se les ha borrado. No se les permitía publicar, no se les permitía existir. Hubo una mujer que fue la primera cineasta y no aparece en la historia como primera cineasta. Es decir, que nos quieren borrar de la historia porque nos quieren dejar encadenadas a esa idea de madre, esa idea de virgen. Pero la puta entendida como una mujer que pueda desplegar la sexualidad a sus deseos, que pueda hablar y decir sí o no, con quién lo hago, eso no gusta tanto. Interesante, interesante. Bueno, entonces, seguimos mañana, seguimos mañana. Seguimos mañana porque esta energía no para. Muy bien. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonís, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!